Ey Bruno, me ha dicho Nicolás que uno de estos teléfonos conecta directamente con el Kremlin. Pero hay muchos teléfonos. Pues prueba. Prueba. Prueba los teléfonos. A lo mejor das con él. A lo mejor das con el Kremlin. ¿No es? Pero pregunta, pregunta a ver si es el Kremlin. ¿Hola? Pregunta, pregunta. ¿Es el Kremlin? Hola. Joder, Alberto, me da en línea. Pregunta. Es que no tienen botones, tronco. Pregunta si es el Kremlin. Te contesta el Kremlin. Hay más. Sé que hay más. Hay millones. ¿Tampoco? No, no es el Kremlin. Tiene que haber uno que dé con el Kremlin. Pregunta si es el Kremlin. A lo mejor te están escuchando en el Kremlin y no contestan porque no dices nada. ¿Hola? ¿Hola? No, no me da en línea. ¿Tampoco? No. Pues... Solo queda uno. Solo queda este. Tiene que ser este. ¿Qué escucharemos? ¿Qué escucharemos? ¿Cómo sonará el Kremlin? Que escucharemos esto. Ya. ¿Cómo eso...? Ya es.... ¿Pero? ¿Ya vengamos cortado? ¿Qué es? Por dios, suéltame Déjame irme Alberto, paga Por dios Dile que paga Es muy bueno Te juro por dios que no hay más teléfonos Dile que paga Yo no quiero ir por ahí Vale, este es el puto último teléfono Me la quedas en paz si lo descuelgo Hemos encontrado el último teléfono ¿Qué habrá? ¿Qué sonará?